Hola, mi nombre es Isidoro. Mis amigos me llaman Chilolo. Hoy comparto contigo remedios caseros para el insomnio. ¿Cómo curar el insomnio? ¿Tienes dificultad para dormir? ¿Quieres dormir bien? Necesitas usar remedios caseros para curar el insomnio. Cuando despiertas después de dormir toda la noche, te dan ganas de trabajar, te dan ganas de hacer las cosas. Realizas tus actividades con entusiasmo, pero si no duermes bien, sientes escalo, dolor de cabeza, nerviosismo, enojo y otros sentimientos negativos. El insomnio no te causa dolor, pero te causa desesperación al no poder reconciliar el sueño. Pasas la noche en vela y se alteran tus nervios. El primer remedio casero para curar el insomnio es corregir el desorden y los malos hábitos. Beber alcohol o cerveza, fumar, no hacer ejercicio, vivir preocupado, resentido, malhumorado, muchas veces decepcionado. El segundo remedio casero para curar el insomnio es eliminar tus tensiones, tu forma de pensar, tu forma de pensar, tu forma de actuar. Otros remedios caseros para el insomnio muy sencillos de realizar son, uno, frotar con aceite de almendras tus pies, dos, meter dentro de tu almohada, hojas de eucalipto y manzanilla. Si consigues azahar, también, sus aromas te harán dormir. Tres. Antes de ir a dormir, métete en la bañera con agua tibia a la que le agregas un puñado de sal marina. Tres. Sentirás gran alivio. Cuatro. Hierve tres hojas de lechuga y tómate la infusión. Cualquiera de los remedios bien empleado te servirá para combatir el insomnio. Es necesario que consumas alimentos que te sirvan de remedio para el insomnio, como algas marinas, semillas de ajonjolí, manzana, bananos, lechuga. Todo te ayudará. Espero que esta información que comparto contigo sobre remedios caseros para el insomnio te sea útil y te libere del problema. Distribuye este video en tus redes sociales. Activa un me gusta y suscríbete a mi canal. Felicitaciones por ver y escuchar este video. Recibe mi efecto sincero.